hola muy buenas locos de los videojuegos y tenemos un boxeo paquetito de amazon bueno 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 aquí tenemos paquetito de amazon que será será vamos a desprecintar esto ya va saliendo aroma aromita aromero aromazo aquí lo tendremos 5 de definitivo experience bueno si dentro de metal gear grand zero phantom pay y te lo digo porque tenía que ver los juegos menos las versiones que siempre que no sepa que no sepú como la mantequilla la verdad que la portada está guapísima ¿Quién llevará? vamos a ver y es un disco solo nada hombre prefiero que venga un disco solo material exclusivo sin ni papeles ni papulos que desastre que ruina llevan ya las ediciones esto es la mía oye gloria bendita ahora vamos a colocarlo no hay tanto en este rincón pero bueno si queréis verlo en detalle ponédmelo en los comentarios que yo encantado os lo muestro bienvenido a la familia a ver aquí 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 bueno no se ve mucho pero al fondo ha ido a tantas cosas y venga chaval me voy a sacar ahora aquí una temporada guapo que guapo bueno pues espero que os haya gustado el tema de mi inbox y bueno muchas gracias a todo el mundo que está confiando en mí tanto en mi huerto a hacer directos como por aquí redes sociales tiktok instagram youtube y nada solamente os pido que veáis a seguir y nada que cualquier cosa que queráis preguntarme por aquí estoy yo encantado yo me llamo Pedro Consolas Pedro para los amigos y nos vemos muy pronto aquí en el canal de los hermanos Consolas hasta luego y nos vemos en el próximo video 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 Gracias por ver el video.